Libra, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo súper bien. Libra, vamos a ver qué mensaje hay para ti en este momento. ¿Qué mensajes te quieren enviar los ángeles, el tarot, tus seres guías? ¿Qué te quieren enviar con respecto al amor y al desamor? Por supuesto, mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Vamos entonces, saquemos esta. No hay mucha alegría acá. Parece ser que las cosas no están como fluyendo como debe ser. Hay alguien que tiene una trompita, que no quiere salir de un poco, está un poco molesto o molesta. Algo sucedió en la situación, en la relación contigo y esa persona se fue brava, se fue molesta, se fue perturbada. Siente que ya no hay nada que hacer acá, que ya la materialización no se va a hacer. Y está muda, está una persona que no quiere hablar, que no piensa hablar nada. Porque sí que te lo digo, está súper brava esta persona. Esta persona se fue molesta de la relación por alguna situación que sucedió entre ustedes y esa persona está súper, súper brava. Yo no diría tanto triste, yo diría más que todo molesta. Algo le sucedió a la persona. Tres cartas invertidas de paso, ¿no? Y como no queriendo hablar nada, no quiere decir nada, se bloqueó esa persona, se bloqueó. Quiere quizás a lo mejor hacer, poner orden, quizás en el fondo a esta persona le gustaría como poner un orden en la relación y que quisiera nuevamente entrar. Eso es su corazón que le está hablando. Oye bien, mi querido Libra, yo no te voy a ti a garantizar, no te voy a querer engañar, garantizándote que sí, que a pesar de que tal va a querer volver. Es alguien que en el fondo mucho le gustaría que las cosas se ordenaran nuevamente para un reinicio. Pero ahorita esa persona, por lo menos esa persona, está bastante bloqueada. Es una persona que está por tomar decisiones. Sigo acá con las decisiones a tomar. Y sí, está soñando despierta. Una persona que sí que le gustaría mucho, pero todavía esas decisiones no están por darse. Muy a pesar de que ya las tiene en mano, no las va a poner en práctica todavía, te lo tengo que decir. Es alguien que está analizando muy fríamente, mira, esta cantidad de espadas seguiditas que le están saliendo. Eso significa muchas luchas que tiene esa persona, ¿no? Y tú también estás como en tu, vamos a decir, te metiste en tu, ¿cómo te digo? En tu nicho y de ahí no quieres salir. Tú como que no quieres voltear, como que no quieres ceder, pareciera ser. Y esta persona, por otro lado, también está muy molesta. Pareciera ser que ambos quedaron muy molestos en esta relación. Sin embargo, como estamos viendo, son las cartas de esa persona. Estamos viendo qué es lo que siente esa persona. Vamos a sacar aquí una cartita a ver qué te quiere decir muy particularmente esa persona, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué nos quieren decir. Voy a sacar esta que se volteó. Que comencemos desde cero. Esto ya yo lo sentía y lo veía venir. Esta persona quiere poner orden y quiere empezar de nuevo como si ya borrón y cuenta nueva. Es alguien que está tomando decisiones. Es cierto que está algo bloqueado o bloqueado ahorita por la calentera que tiene o por la rabia que tiene en este momento. Pero es algo que en el fondo, esa es su mente, pero en su corazón está la idea de que esa persona quisiera hacer un arreglo. Quisiera poner orden en su relación contigo. No es que va a venir a poner orden y va a decir esto y esto, no. Sino poner un cierto orden en la relación para comenzar nuevamente desde cero. Pero ¿en dónde? En la relación. Contigo y con la relación. Es cierto, ya tiene decisiones. Pero todavía falta que esta persona de verdad termine de salir de ese reconcomio o de ese pequeño rencor que tiene ahorita. Con esta este disgusto fue un disgusto que se llevó un disgusto bastante fuerte que también o se lo provocaste tú o entre los dos hicieron esta este castillo de disgustos. Probablemente, sin embargo, ya esta persona se está viendo que con mucha frialdad o mejor dicho no. Yo no voy a hablar de frialdad porque se nota como como con indiferencia, ¿verdad? Vamos a hablar mejor con 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 una sabiduría fría. Como decir con cabeza fría, con cabeza fresca. Esta persona en verdad sí necesita tomar definitivamente una decisión y esa decisión muy probablemente, Libra, para algunos, no será para todos. Es el hecho de venir a hablarte, el sueña con venir a comunicarse contigo. Ya tiene las decisiones prácticamente hechas y las decisiones son yo quiero comenzar con Libra desde cero. Vamos a empezar de nuevo como si no nos hemos conocido. Comencemos. Sé que discutimos mucho. Sé que somos quizás una pareja que discute mucho, pero nos queremos. Comencemos y vamos a empezar desde cero. Comencemos. Yo no sé tú. Yo te veo un poco cerrado, por cierto. No te veo no te veo como tan no te veo como tan tan como como tan convencido o convencida de que de que podías darle una oportunidad. No lo sé. Tú también estás un poco. Hey, un poco molesto. Algo pasó acá, una discusión fuerte y esa discusión mira lo que ha provocado. Vamos a ver de todas maneras. Esa es una persona que va a estar empezando a rectificar o a ratificar muchísimas cosas. Una lectura para ti. Tres cartas para ti especialmente. Mira, sí que te lo digo. Te salvarás de una gripe, pero no te vas a salvar de este recomienzo. Yo que te lo digo. Viene este as de bastos. Mucho fuego para ti y un recomienzo. Te lo puedo asegurar. Aquí este nido de amor se vuelve a dar. Este cuatro de bastos. Y este cuatro de bastos es exactamente lo que esta persona quiere hacer con la relación. Quiere poner el orden y quiere volver a armar esa esa tiendita de cuatro de cuatro pilares. Esos cuatro pilares que van a formar de nuevo la relación. Y si lo que te tienes es que, como siempre, te lo digo Libra, ponerte y montarte en tu en tu altar. Eso sí, siempre, aunque quieras o no quieras, decidas o no decidas continuar con la relación. Cuando esta persona quizás venga a proponerte, igual tú te tienes que montar en tu pedestal, ¿sabes? No te puedes bajar de ahí de tu pedestal. Vamos a ver ahora qué nos dicen entonces aquí las cartas de los ángeles que otra cosa nos hablan. Vamos a ver. Mira, que escuches, te lo dicen, se salió esta carta, que escuches tu intuición. La intuición, lo que te diga, eso es lo que tú tendrás que hacer. Ya tú sabes más o menos lo que esta persona realmente quisiera hacer. Ya tú te das cuenta más o menos la intención que tiene esta persona. Y sí, mira, aquí está. Está queriendo tener de verdad contigo una gran conversación. Sí que te lo digo, mi querido. Está bastante, va a ser una conversación bastante neutral. Una conversación que de verdad es mucho lo que hay que estar en juego. Y sí, mira, los recuerdos, el estar juntos nuevamente, los sueños que pueda tener esa persona, el querer ofrecerte de nuevo desde cero, desde el principio, desde lo más sencillo, te quiere demostrar o te quiere proponer una nueva relación. Este es el rey, el rey de bastos. Me pueden estar hablando perfectamente de un signo de fuego. Podemos estar hablando de Aries, de Leo o de Sagitario. Y sí, tú tienes también una decisión que tienes que tomar. Entonces, aquí está mi querido y adorado Libra. O sea, tienes una decisión a tomar, te proponen algo desde el comienzo, como lo dice acá. Comencemos desde cero. Pero eso sí, pídele intuición o busca la intuición. Escucha tu intuición. Y sí, también te digo, van a venir cosas maravillosas para ti. Van a haber algunos sueños que se van a hacer realidad. Sí que te lo digo. Y sobre todo con este cuatro de bastos, hay proposiciones para hacer nuevamente este cuatro de bastos junto con este gran emperador, que aquí en este caso no es una persona, sino realmente es una situación. Lo que esa persona quiere, volver otra vez a poner orden en la relación. Y aquí también te están diciendo que a pesar de los pesares, sea lo que sea, tome la decisión que vayas a tomar. Tú necesitas montarte en tu pedestal, ver las cosas desde allí. Cuando hablo de montarte en tu pedestal para aquellas personas que es la primera vez que me ven. Yo siempre hablo de esta manera. Es para decirte que aceptes o no esta proposición que viene para ti, hazlo con dignidad, con valor y con respeto. Que nunca se aparte de ti esas tres letras. BDR. Valores. Respeto. Dignidad. Ok. Ahí te dejo yo entonces con esa lectura, mi querido y adorado Libra. No sin antes pedirte por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Besitos. Dios te bendiga. Bye bye.